Un presunto delincuente abatido, así como el aseguramiento de armas largas y equipo táctico, fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fuerza Civil, en Cerralbo, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 19 horas, en la comunidad de Martinitos, en donde los policías tuvieron contacto con una camioneta con placas de tejas. Los ocupantes del vehículo habrían disparado contra los oficiales, quienes repelieron la agresión, iniciándose un enfrentamiento en el cual uno de los pistoleros fue abatido, mientras que sus cómplices huyeron y dejaron abandonada la camioneta, junto con el armamento y el equipo táctico. Entre lo asegurado se menciona un arma larga, tipo barret calibre 50, así como un par de fusiles de asalto, tipo AK-47, cargadores y una mochila con balas para arma larga. Los elementos de la Fuerza Civil también encontraron ropa tipo militar, y piezas de metal conocidas como ponchallantas.